Y bueno, ya vamos a entrarle a nuestro tema principal hoy en los datos duros, de modo que Kike Legorreta presenta, por favor, a nuestros invitados. Claro que sí. Invitados de lujo, bien lo dices, mi estimado Ricardo Sevilla. Y bueno, empezamos la mesa de diálogo aquí en los datos duros a través de Regenación MX, como todos los viernes, y como ya es una tradición desde hace un par de semanas, nos acompaña nuestra querida colega Laura Barranco. ¿Cómo estás, Laura Barranco? Muy buenas tardes. Encantado siempre de estar aquí en viernes con todos ustedes. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. También se suma otro miembro de esta familia aquí en Regenación MX, también columnista de esta casa editorial, estamos hablando de José Manuel Fuentes. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, mucho gusto, muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, José Manuel, aquí estamos al pendiente. Y bueno, también se suma un invitado más a esta mesa de diálogo, de la cual van a caer muchas chispas, porque Ricardo Sevilla anda filosón, dirían por ahí, y se trata nada más y nada más y nada menos que de, voy a ver si lo digo bien. ¿Moloy Massa? ¿Estoy en lo correcto? ¿O me equivoco, Esteban Moloy? Molay. Molay, Molay Massa. Muchas gracias, Molay, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues Ricardo, adelante. Qué gusto recibirlos, como siempre, aquí en la mesa de los datos duros. Y hoy a lo que nos truje, Chencha, porque ya lo hemos platicado aquí desde hace tiempo, porque no nos gustaría que esto, esto estuviera ocurriendo, pero está pasando nepotismo, corrupción y una serie de anomalías en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya hemos sacado reportajes en regeneración, ya hemos dado a conocer contratos, facturas, fotografías de gente que está muy vinculada con los magistrados, con los jueces de toda la haya. Hemos hablado aquí de la sobrina de Diego Fernández de Ceballos, que está como magistrada en Querétaro. Hemos hablado del falso, del falso pues indígena, o así se quería presentar, para quedarse con un curul en una diputación plurinominal por parte del PAN, aquí cerca de la Ciudad de México, en Morelos. Y hemos hablado, desde luego, del máximo tribunal de este país, el máximo tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encarga de dirimir todas las controversias en materia electoral, justamente. Y hemos hablado de Reyes Rodríguez Mondragón, de los vínculos que tiene con Felipe Calderón, de los vínculos que tiene con la revista Nexos, de los trabajos que ha realizado ahí. Bueno, Laura, ¿qué está pasando con el tribunal? ¿Por qué quitan a Reyes Rodríguez? Lo vuelven a poner, dice que se va, que no acepta, y ayer, a puerta cerrada, dicen, siempre sí, aquí está Reyes Rodríguez, y bueno, todo este escenario, ¿qué nos quiere decir? Y ahorita hablamos de las cartas credenciales que presenta. Ay, insisto, como hace ya algunas semanas lo comentaba con ustedes, es importantísimo que como ciudadanos estemos literalmente observando a estos sujetos, que es una, no es otra cosa que para mí una rufla de maleantes todos indefinibles, y que se encuentran a cargo de una de las responsabilidades más neurálgicas en un país que aspira a ser democrático, y que bueno, ya nos recetaron ahí una escena bastante desagradable de cómo pugnan ellos mismos, cómo se arrebatan el poder, arañazos y de las maneras más corrientes y viscerales, primitivas, en las que podríamos nosotros imaginar a gente que colocamos en esas posiciones, nada más y nada menos, como jueces de última instancia, de un, insisto, de una, de un campo, de una temática como es el derecho electoral en México. Entonces, es, es, insisto, es muy importante que atendamos, que estemos observándolos, que esto que manejan como un acuerdo político en un órgano y en una instancia judicial, en aras de la autonomía, no busca otra cosa más bien que blindar la impunidad en la que se encuentran, en que yo creo que ellos mismos han de haber lamentado dar, hacer públicos todas sus, todas sus desaveniencias internas, y porque, pues, afortunadamente pudimos conocer un poco más. Esta vez no es nuevo en el, en el poder judicial, en, en todo el ámbito del poder judicial en nuestro país, al contrario, yo hoy me preguntaba en qué momento llegaron estos sujetos ahí y, y nosotros, pues, literal, de noche, no nos dimos cuenta. Gracias, Laura. Yo te pregunto, José Manuel, no estamos hablando de jueces de lo familiar, sí, que sería importante, que sería muy relevante, desde luego, estamos hablando del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando, no de una de las salas, estamos hablando de la sala superior, estamos hablando de que este personaje, Reyes Rodríguez, se le ha documentado pues, el currículum que trae, de entrada. Sí. Trabajó directamente en la oficina de presidencia con Felipe Calderón y para Felipe Calderón, trabajó con Margarita Zavala, trabajó con Gil Suart, se dice que su delfín, pero además, hoy nosotros en Regeneración MX, damos a conocer un reportaje, una investigación, donde su sobrino, así se presenta él, de acuerdo a una investigación que está llevándose a cabo en el propio tribunal, por posibles actos de cohecho, y eso no le importó a la magistrada que supuestamente en los hechos es quien rige ahí, quien parte del queso, a Otálora. ¿Qué onda ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué dejan, insisto, a este personaje ya con las cartas credenciales? Y estos señores, estos magistrados, este puñado de gente permite que, pese a las imputaciones, a los señalamientos, a este procedimiento de investigación, él llegue y se imponga como presidente. ¿Cómo debemos leer esto, José Manuel? Es algo muy delicado, señor Ricardo. Yo también me hago la misma pregunta que mi querida Laura Barranco. ¿En qué momento permitimos que estos personajes llegaran a estos tipos de cargos que son súper fundamentales? Yo siempre he advertido, incluso lo confirmé cuando entrevisté a Rafael Barajas, alias El Fisgón, de que estamos viviendo, pues, este tipo de fenómeno que ya se ha vivido en América Latina, conocido como Loafer, las guerras judiciales, y yo le pregunté de cómo veía esta situación, de que si ya estábamos en un proceso así, y él me lo confirmó con base a su experiencia y con lo que él, pues, ha seguido estos tipos de golpe blando. Es muy preocupante que este personaje que tiene una investigación por supuestos actos de corrupción, pues no es posible que esté en este órgano tan importante. Esto nos quiere decir que este tipo de tribunal electoral, pues, está secuestrado todavía por el antiguo régimen, y eso es lamentable, porque aunque el presidente López Obrador mencione que la Cuarta Transformación ya sentó las bases, yo considero que aún le falta, y sobre todo que este poder no se ha depurado. Creo que es fundamental que se depure, porque este tipo de personajes con una trayectoria siniestra, que ya le deseó la muerte al presidente, no pueden estar en un poder tan importante que pueden utilizarlo en contra del presidente, o incluso también para Morena, lo vimos en el caso de Campeche, como intentando de manera silenciosa, pues, arrebatarle el triunfo a Laida Sanzores, y así lo pueden hacer en las próximas elecciones, porque saben que Morena, pues, va a arrasar, y entonces, pues, es necesario tener este poder, porque como la derecha está desesperada, no gana elecciones por vía popular, pues, ahora están utilizando lo que le queda del antiguo régimen para utilizarlo y articularlo en contra del presidente López Obrador. Desgraciadamente, estos magistrados tienen un historial terrible, ya lo vimos en el caso de Puebla, como bien lo mencionas en tu espléndida investigación. Creo que es fundamental seguir, de paso, no podemos permitir que esos personajes sigan teniendo poder. Yo insisto que quienes los debemos escoger somos nosotros, nadie más. Nosotros tenemos que escoger a los magistrados y cambiarlos de una vez. Tenemos que depurarlo. Y no es para que estén del lado de la Cuarta Transformación, sino que estén del lado de la justicia. Estos personajes no lo están, sobre todo Reyes Rodríguez. Reyes Rodríguez no está a favor ni siquiera del pueblo, sino en contra, y solo favorece a los intereses de Felipe Calderón y de una derecha rancia que quiere llegar al poder. Incluso Felipe Calderón, pues, va a intentar otra vez crear su partido hasta que le salga, o también preparar su candidatura de su esposa para el 2024. Entonces, es muy, pero muy dramático lo que está pasando, y necesitamos seguir alertando y seguir analizando como lo hace tu gran espacio. Muy bien. Gracias. Molay, tú eres historiador y eres especialista en derecho. ¿Cómo ves esta incursión de estos personajes? Retomando lo que dice Laura, retomando lo que dice José Manuel, si se tiene que depurar, ¿cómo sería o cómo se le tendría que hacer para que este este tribunal, que es la única instancia, la más alta, encargada de resolver los medios de impugnación relacionados a las elecciones más importantes, que son la elección presidencial, la de las gubernaturas, la de la Ciudad de México y la de las cámaras, se pueda transparentar? ¿Cómo se le hace para impulsar esa reforma? Si es que debe llevarse a cabo. Por supuesto que debe llevarse a cabo. Si ya me hiciste especialista en derecho, yo más bien diría especialista en derecha, ¿no? Este, ya con 40 años gobernados por la derecha en este país, uno se va especializando desde la oposición y ya los conocemos, o sea, estos, estas personas que hoy están buscando romper el pacto social en México, porque ese es el, ese es el papel que está jugando hoy la derecha en nuestro país. La derecha hoy se conforma de tres partidos fundamentalmente, ¿no? El PRI-PAN y el PRD. Este, el PAN, ayer ustedes lo vieron, se descaró como un partido abiertamente fascista, vinculado ya a la, a la, a la antipolítica más podrida europea y poniéndose a sus pies en un discurso en contra del derecho, en contra de la democracia, en contra de la, ahora sí que en contra de la racionalidad democrática que debe construir una sociedad justa y libre. Y entonces, quieren lograr por otras vías lo que no pueden lograr por las urnas. Dijo anteriormente, la manipulación del Tribunal Electoral del Poder Judicial es la cara visible, es el rostro visible, es la punta del iceberg de toda una serie de resortes y palancas que se están articulando en la disputa por el Estado. Eso es lo que estamos licenciando, una disputa por el control del Estado. Han, han resultado con una minoría en la, en el poder legislativo, el poder ejecutivo lo, lo golpean porque no pueden adueñarse de él, porque no tienen un títere allí, ¿no? Al contrario, tienen un, un presidente de primer orden, al cual no le llegan ni a los talones, y lo que les queda es la trinchera del Poder Judicial, que es uno de los poderes más autoritarios, uno de los poderes más podridos, de hecho es el poder del Estado más conservador y más vinculado, no solo al antiguo régimen neoliberal, o sea, al antiguo, al antiguo, al antiguo régimen porfiriano, ¿no? O sea, el Poder Judicial es uno de los espacios del Estado mexicano, este, que menos han sido tocados por ningún tipo de democratización y por ningún tipo de articulación con la sociedad, este, civil, ¿no? Que poco a poco va madurando, va creciendo, se va desarrollando, poco a poco vamos ejerciendo una democracia más madura, una democracia que todavía está, este, en etapa larvaria, pero que cada día se articula mejor con la ciudadanía, y el Poder Judicial se resiste a eso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues resulta ser un apalancamiento de la derecha, ¿y la derecha qué es? La derecha es la representación política de los intereses fácticos, económicos, oligárquicos, que se resisten a cualquier tipo de modificación democrática que toque sus intereses, aunque sea con el pétalo de una rosa. Entonces, utilizan todos sus recursos económicos, los medios de comunicación, este, pueden utilizar en algún momento paramilitares para la desestabilización, grupos de choque, ¿no? Este, incluso provocaciones montadas como la que vimos antier del PAN, una provocación montada al más puro estilo de Vox, esa provocación que montó el PAN ahí en el Congreso de la Ciudad de México, una provocación que Santiago Abascal les dijo cómo hacerla, así montan las provocaciones. Ahora les están tirando línea de cómo usar el Poder Judicial para golpear el proceso democrático en México, ¿no? Este, son las oligarquías financieras, las oligarquías bancarias, los grandes intereses económicos que están detrás de los partidos más reaccionarios y podridos, en este caso el PANismo, y tienen un espacio de, con un gran margen de maniobra en el Poder Judicial. Entonces, es una tarea de primer orden, una reforma integral al Poder Judicial. Y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ya dijo el presidente, y es la opinión de la mayoría, se tienen que ir todos, todos los magistrados se tienen que ir, se tienen que crear nuevos mecanismos para la selección de nuevos magistrados que garanticen imparcialidad, que garanticen que no van a meter las manos de manera turbia, de manera tramposa, en el siguiente proceso electoral. De otra forma, no tenemos garantías de que el proceso electoral va a ser limpio por parte de esa instancia, y eso es para poner focos rojos en los siguientes años. Gracias, gracias Molay. Laura, y vaya que están no tratando de meter las manos, sino que ya tienen las manos metidísimas en los procesos. Vimos ya en días recientes el caso de Laida Sanzores, Vimos en días recientes esta incursión de parte del PAN con la venia de los magistrados de alzarse prácticamente de hombros ante este falso indígena que quería imponerse con una diputación plurinominal y que de no haber sido por una falla en un medio de comunicación, que fue paradójicamente el financiero, él hubiera pasado, y eso puso los focos rojos, las alertas, para que volteáramos a ver qué se estaba haciendo, porque además de este sujeto ya tenía una diputación, una diputación plurinominal que acabó hace tres días, entonces ya estaba desde dos mil dieciocho ahí este panista de Chihuahua representando además a una comunidad que no lo reconocía, pero también a un estado en el que no vivía, porque él es de Chihuahua, y también si volteamos hacia el sureste nos vamos a encontrar que quieren meter las manos en el proceso, hay panistas, el gobernador de Quintana Roo tiene las manos metidísimas en el proceso electoral, particularmente del municipio de Solidaridad, que está enfrentando pues a todo el aparato, no solamente del gobierno, sino en una coalición con los magistrados, ¿cómo ves este escenario Laura? Sí, es muy preocupante efectivamente lo que ocurre allá en Quintana Roo, yo desde que se detonó esta circunstancia, que de hecho debo de decir que tiene años ya la intromisión del gobierno estatal en lo que tiene que ver con el gobierno, con un gobierno ahí sí, tanto que se las viven hablando y y postulando como argumento la autonomía, los los gobiernos municipales son autónomos, aunque no les guste a muchos gobernadores y aunque a veces también algunos alcaldes no hagan respetar esa autonomía, no son pequeños feudos de un reinado, o sea, es decir, que necesitamos comprender como parte de esa cultura democrática en la que debemos de no todos ambientarnos y sumergirnos y sumergirnos, aprender, reaprender muchas cosas. Y sí, lo que ha ocurrido ahí en Playa del Carmen ha llegado al grado de la sala superior del tribunal manifestar o reconfirmar una censura que se le impuso no nada más a la alcaldesa en solidaridad, Laura Beristáin, sino incluso a la propia dirigencia, a los que integran la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado y Citlaly Hernández, por haber expresado, haber hecho uso de una, no nada más de una garantía constitucional, sino de un derecho humano universal, que es la libertad de expresión, y que a su vez ha sido respaldada con, o sea, no nada más han estado manifestando cierta inconformidad con la injerencia del gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en contra de una entidad que ha sido gobernada por Morena, sino que además, insisto, estas denuncias las han hecho, las han expresado, las han hecho oficiales, por decirlo así, en las instancias y en las instituciones que también como se regodean en hablar de la institucionalidad, de las instituciones, de respetar la autonomía, ta ta ta, y cuando se respetan, se hace exactamente eso, pues se les castiga, se les castiga, y el mismo tribunal avaló esa censura, esa ley mordaza, en contra de estos tres políticos de Morena. Yo creo que es importante que entendamos que también van dando como bandazos, van dando como bandazos, van como que, como si fuera contentillo, como si fuera varita mágica, a veces sí, a veces no, ahorita con ese discurso que dicen que dijo, porque pues nadie puede garantizarlo, ¿no? Fue una sesión privada, pero que socializaron, divulgaron en medios de Reyes Rodríguez, entonces, suena muy conciliador, aparentemente ya diciendo, ya, 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 no es este, ahora sí que, calmados todos, estamos chupando, tranquilo, ¿no? O sea, ha bajado ahí al lenguaje del barrio, pero no, no, por favor, estos no se van a, pues no van a transformarse, evidentemente se pusieron de acuerdo, los, ahora sí que los cachamos peleándose, ahí en, en medio de la propia sala superior, hicieron, exhibieron esa pelea interna, y cuando se abrió la posibilidad de que los corramos a todos, y digo yo, los corramos, porque esa posulación, esa propuesta de reforma electoral que está planteando el presidente, pues yo creo que está muy respaldada por un amplio sector de la, de la sociedad, que queremos, ahí sí, nosotros con el argumento de, queremos a, este, instancias auténticamente autónomas, no, no estas fantocherías que no están, insisto, no están defendiendo otra cosa más que su propia impunidad, su propio pellejo, sus propios gastos y lujos, a los que se han acostumbrado a vivir, y pues ya basta, eso es lo que podría decir. Gracias, gracias, gracias Laura. José Manuel, Reyes Rodríguez Mondragón, de acuerdo a la investigación que publicamos hoy en Regeneración, y de acuerdo a esta investigación, que está realizando además el propio tribunal, o que estaba realizando, porque no vamos a saber si, teniendo secuestrado este tribunal, vaya a desaparecer, pero uno de los asesores era sobrino de Reyes Rodríguez. Su sobrino se encargaba de reunirse con el resto de los asesores que fueron promovidos en el escalafón para que ascendieran a mejores puestos y desde luego les pagaran un sueldo mucho mayor. Les pedían transferencias bancarias, están en la investigación, se reunía con ellos el sobrino de Reyes Rodríguez, y le daban, le llegaron a dar 70 mil pesos en efectivo, ahí en Coyoacán. Eso no le importó a Yanín Otalora. Yanín Otalora, de acuerdo con varios testimonios de gente que trabaja en el tribunal electoral, es la que manda, es la mano que mece la cuna. Ella ya fue presidenta del tribunal, tuvo que renunciar en dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, pero porque en dos mil dieciocho se alzó de hombros ante el fraude que se intentó perpetrar en la gubernatura, en las elecciones a gobernador en Puebla. Se habían vulnerado dos paquetes, no le importó la investigación, Reyes Rodríguez, con este currículo, con esta investigación abierta, ahí está, impuesto, por estos, ni siquiera podemos decir siete personajes, digamos seis personajes, lo que dice Laura Barranco, ya no se van a enmendar, ¿cómo se le hace, José Manuel? ¿Cuál sería el inicio de este proceso de reforma? Es muy buena la pregunta, porque pues yo, y varios analistas, no, no, yo creo que es fundamental democratizarlo como debería de serlo. Bueno, yo considero que se debe de democratizar, no soy experto, ¿verdad?, en tema jurídico, pero sí se debe democratizar de tal manera que yo considero que los ciudadanos debemos de tomar las riendas y de escogerlos. Con la llegada de la Cuarta Transformación, nosotros, y casi la población, la mayoría, pues ha politizado, ha estado más al pendiente, y eso es un gran logro que ha hecho el gobierno de López Obrador, que la gente, para bien o mal, habla de política, y creo que hay que seguir politizando, y que la gente, yo considero que la división de poderes que proponía Montesquieu, que eran los tres, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, pues creo que ya debe de haber otro, que es el cuarto, el poder, el pueblo, la gente, debemos estar activos para que no pase esta situación, y creo que es fundamental que nosotros, pues estemos activos, sobre todo también los medios independientes como este, que estemos al pendiente y que participemos, claro, y que se abran los expedientes de estas personas, y que se hagan exámenes psicológicos, o sea, hacer la vida pública más pública, saber el expediente completo de estos personajes, no es posible que este personaje haya deseado la muerte del presidente, hay que hacer una prueba psicológica, yo creo que si existieran estas pruebas, obvio, nos vamos a quedar sin muchos políticos, pero si es necesario, porque cómo es posible que un personaje que desee la muerte a un mandatario, pues esté en un cargo tan importante, creo que es fundamental, digo que no, digo que no, que le hackearon la cuenta, no, es mentira, eso es mentira, mi estimado, o sea, cómo, cómo le van a hacer la cuenta, eso es mentira de ese personaje, por eso yo digo que hay que hacerle un examen psicológico, si le hubiéramos hecho un examen psicológico a Felipe Calderón, nos hubiéramos evitado, pues la guerra contra el narcotráfico, así de fácil, ese personaje no hubiera llegado a poner una ley que prohíba personajes con problemas psicólogos severos que lleguen al poder o que tengan un cargo público, no podemos tener gente con problemas tan graves psicológicos como los tiene Felipe Calderón, o este personaje, o incluso tan solo con ver la foto de este personaje, pues vemos su perfil, vemos su forma de hablar, o sea, vemos esta, esta psicología, lenguaje, hasta es agresivo, ¿qué quieren hacer los medios de comunicación? Lavarle la cara, como un comócrata, y es la participación en los medios de comunicación, los medios de comunicación tratan de manipular a la gente, de limpiar la cara a este sujeto, pero a ver, me gustaría y me gustaría retar a todos los medios tradicionales hegemónicos que publiquen, o que por lo menos retuiteen, o te entrevisten sobre esta investigación que acabas de hacer, que la hagan pública a nivel nacional, porque nada más pasa de los medios tradicionales, de los medios, perdón, independientes, pero que también, por ejemplo, la octava, el octavo, ¿no? Bueno, no dudo que lo haga Hernán Gómez, pero todos sus personajes deberían de estar analizando esta investigación que acabas de hacer, porque no es posible que este personaje, con este historial de corrupción, siga, y es importante desmenuzarlo y denunciarlo, porque a mi criterio, toda esta cleptocracia que nos heredó Enrique Peña Nieto, y los otros gobiernos neoliberales, esta cleptocracia, la institucionalización del robo, pues sigue vigente, no se acaba de morir, y creo que es fundamental hacer leyes que acaben con la corrupción dentro de estos órganos, y que sea, y que este personaje, pues, con un expediente de corrupción, ¿cómo es posible que esté encabezando ahorita el Tribunal Electoral? No debería, no debería de estar, al contrario, deberían de quitarlo por estos supuestos actos de corrupción. Gracias, gracias, José Manuel, si lo hacen, si toman esos temas, hay que ser justos, nada más que no me citan, tomaron lo de Brenda Lozano, lo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solo que no les pareció importante la fuente, y también lo hace el viejo compañero Hernán Gómez, solo que tampoco me cita, pero eso no es lo importante, lo importante es que se conozca, que se difunda, y yo estoy convencido de que esto va a seguir circulando tal como está circulando ya, desde hace tiempo, la investigación de Carlos Joaquín, este personaje que todo apunta, Molay, a Calderón, todo apunta al pan, están metidos hasta el tuétano, no solamente en la sala superior del tribunal, sino en las salas regionales, fotografías de Carlos Joaquín, por ejemplo, con los magistrados, las magistradas, fotografías de Calderón con el gobernador, acompañándolo en yates lujosos, en fin, Calderón está presente, Calderón está ahí, y Calderón va a España, en días en donde todo apunta a que se reunió, o se pudo haber reunido con Vox, ahí está Calderón, ahí está Margarita, ese es el aeropuerto, donde lo pillaron, dirían los propios españoles, pero lo pillan ahí, lo pillan en Quintana Roo, lo pillan en todas partes, lo pillan ahí con su gente en el tribunal, ¿cómo puede hacerse para cambiar eso, Molay? Mira, la forma, la forma lenta es democracia, democracia y más democracia, participación activa de la gente, depuración de los poderes públicos, como dijo este compañero que me antecedió, o sea, se requiere construir nuevos poderes públicos, un nuevo poder electoral, también el Instituto Nacional Electoral, pues también hay una serie de impresentables ahí, que han articulado fraudes electorales, eso no es poca cosa, y esta gente, este Felipe Calderón y su pandilla, que no es homogénea, eso hay que saberlo, no son un grupo homogéneo, son varios grupos vinculados a diferentes poderes empresariales, económicos, y cuando digo empresariales y económicos, no solo me refiero al empresariado legal, también están vinculados al crimen organizado, y eso es lo que los hace personas muy peligrosas, ellos se mueven con dinero negro, se mueven con dinero del narcotráfico, los vínculos de Felipe Calderón con el narcotráfico, están documentados, y el poder económico que surge de allí, le permite articular políticamente, con las derechas a nivel internacional, y lo que unifican las derechas a nivel internacional, y a nivel nacional, pues es el interés económico, el objetivo de ellos es el saqueo del país, el mayor rédito que le puedan sacar, a la explotación de los recursos naturales, y a la explotación de la fuerza de trabajo, de los seres humanos, sin importar consecuencias, en derechos humanos, en calidad de vida, o en el medio ambiente, el problema que ellos tienen enfrente, es que el pueblo de México, o por lo menos una gran mayoría del pueblo de México, que votó el primero de julio del 2018, los hizo a un lado, y los movió del espacio de poder, en donde ellos están acostumbrados a vivir como una casta, Felipe Calderón, y varios de la mafia panista, son miembros de una casta, también el PRD, también el PRI, también gente de Movimiento Ciudadano, y de otros partidos, porque tampoco vamos a decir aquí, que el mundo es negro y blanco, sino que hay castas políticas, que se han enquistado, en sectores del Estado, y se han engordado como chinches, a costillas del erario público, y cuando se mueve, cuando se tambalea el Estado, y empieza a sacudir a esas castas, se ponen muy agresivas, y buscan de cualquier manera, para violar la ley, destruir los procesos democráticos, y imponer sus condiciones, y frente a eso estamos, y no nos sorprenda ver montajes, mentiras, muy elaboradas, permanentemente golpeando, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a gobiernos locales, que no sean adictos a su política, y a sus intereses económicos, el asunto es que, si requerimos, que desde abajo, desde la sociedad organizada, venga una movilización, una crítica, y una exigencia, para la reforma del Poder Judicial, para la reforma del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, porque como ya se dijo antes, ahorita se les cayó el teatro, exhibieron sus miserias, exhibieron de qué están hechos, y ahorita tienen el reflector, pero están acostumbrados, a actuar en lo oscurito, están acostumbrados, a que no se les ponga atención, a que no se les vigile, porque vienen de un estatus quo perverso, en el que hay una componenda, de castas, castas políticas, a mí no me gusta decirles, a que hace política, castas políticas, enquistadas, y a que nadie les rinda cuentas, a que nadie les exija resultados, y a salirse con la suya, ahora estamos en una coyuntura histórica, que tenemos que aprovechar, para expulsar este tipo, de rémoras del Estado mexicano, nos va a costar mucho trabajo, pero si se requiere, más movilización, más participación, y más exigencia ciudadana, para depurar el poder, el poder judicial, de la federación, y el tribunal electoral, del poder judicial, de la federación, y el instituto nacional electoral, porque, si no los depuramos, si no los reformamos, si no los reconstruimos, en el mediano plazo, el costo, puede ser muy alto, a esta gente, no le interesa la democracia, ellos llaman democracia, a un régimen autoritario, donde ellos den, las órdenes, y todos los demás, obedezcan, donde ellos se hagan ricos, y todos los demás, empobrezcan, a eso es a lo que ellos, le llaman democracia, cuando se empieza a construir, una democracia republicana, con base en los derechos, de la gente, con base en garantizar, la calidad de vida del pueblo, eso los enfurece, los ponen neuróticos, no lo toleran, y van a tratar, por todos los medios posibles, de echarlo abajo, entonces, la mayoría popular, tiene que articularse, en una fuerza política, y social capaz, de hacerlos a un lado, hoy tenemos, un congreso, que puede impulsar, una reforma, una reforma integral, del poder judicial, y una reforma política, para reformar, el instituto nacional electoral, y creo que por ahí, es por donde se debe caminar, y debemos exigirle, a nuestros representantes, que caminen por allí, que no se vayan, a guardar la reforma, que no vayan a ser tibios, que no van a llegar ahí, a acuerdos, ni a componendas, con nadie, para que al final, no salga, ninguna reforma, de alto calado, que modifique, el poder judicial, el tribunal electoral, y al instituto nacional electoral. Gracias, gracias, Molay, justamente Laura, yo quiero tomarme, de este punto, que nos dice, este agarista, historiador Molay, de la UACM, es muy interesante, pero no vemos a nadie, presentando esos proyectos, o no vemos a nadie, que los esté, pues digamos, cacareando, López Obrador, el presidente, lo ha dicho en las mañaneras, urge una reforma electoral, en efecto, para remover de ahí, a Lorenzo Córdoba y Pandilla, Ciro Murayama, y todos estos personajes, que sirven, a Héctor Aguilar Camín, que son sus cuates, está también documentado, pero no vemos a nadie, de este lado, pues diciendo, aquí está ya, la propuesta, para la reforma electoral, ya con esto, nosotros estamos proponiendo, que en el siguiente periodo, este que inicia, por ejemplo, pues ya van a estar ahí, ¿qué está pasando? ¿por qué no los vemos, poniéndose las pilas, Laura? Sí, yo creo que, pues, dentro del presidente, prometió una iniciativa, que no dudo, que vaya a ser muy sólida, ahí, le quiso ahí, este, con estas, este, pues, malas cálculos, que, para mí, que hace Ricardo Monreal, justo cuando está diciendo esto, el presidente, él ya saca, y yo tengo una, no, entonces, y de acuerdo, a lo que, comentaron, los propios magistrados, de por qué hicieron, lo que hicieron, el día de ayer, pues, ellos refieren, que porque vieron, la, el borrador, de esa iniciativa, de Ricardo Monreal, donde efectivamente, pues, digo, faltaba más, este, me queda claro, que cualquier iniciativa, que se pueda, considerar digna, tiene que, quiere, tiene que plantear, de entrada, que el tribunal, en el tribunal, se vayan todos, eso sí es, básico, en el INE, a mí, en lo personal, me gustaría también, limpieza absoluta, porque sí, tenemos que, que nosotros, los ciudadanos, hay que entender una cosa, o sea, este no es un asunto, de una sola persona, de un solo partido, esto ha sido, una lucha de décadas, o sea, yo ni nacía, y ya estaban, estas, núcleos, de grupos sociales, empujando, que este país, fuera auténticamente, democrático, entonces, han muerto, mucha gente, entonces, y esto, no lo entienden ellos, no, no lo asimilan, no lo, no, no lo aprenden, o sea, no, no lo, lo interiorizan, les vale, o sea, lo, lo que les gusta a ellos, es cobrar su quincena, hacer que, aparentemente, hacen, si se les contempla, o se les plantea, un ejercicio adicional, democrático, pues, hacen lo necesario, para, o denostarlo, para cuestionarlo, ¿no? Lo vimos ahora, con la consulta, la, la, la dejadez, la sin importancia, con la que trataron, el, el, el caso, y que siguen, siguen ahí, haciendo sus, sus travesuras, viendo qué tanto pueden estirar la liga de este lado, qué tanto la pueden estirar de este otro, y para mí es importante que este tipo de cosas, si se corrijan, insisto, el tribunal, aparentemente, ha estado dando ahí unos bandazos, comentas ahorita el caso de este diputado, el, el, el diputado fake, de indígena fake, también ocurrió en, en Nuevo León, que también le, le restituyeron a nivel de la Sala Superior, una diputación a Morena, que, de hecho, era una diputación de la diversidad, eh, que vaya, que ahora, que están estas ínfulas del, de la ultraderecha, en estos, eh, grupos, eh, de la oposición, eh, pues, hay que fomentar, como nunca, la diversidad, ¿no? desde el, el, la visión de género, la perspectiva, de la tolerancia, de, a, todos los grupos minoritarios, tienen que estar obligadamente representados, en todas las instancias, y bueno, vaya, que también los congresos, tienen que ser reflejo de la sociedad a la que, en la, a la que, aspiran a ayudar desde el poder legislativo, y que de hecho representan. Entonces, es, es importante que, sí, definitivamente, eh, también nosotros no nos durmamos, ¿no? No estemos esperando o atenidos, yo creo que, en ese sentido, el partido Morena tiene una, una responsabilidad muy específica, en el sentido de que, tiene que, también no tiene que conformarse, en que, pues ya, insisto, Ricardo Monreal, ahí queriéndole tachonear las, las libretas al, al propio presidente, el presidente, insisto, que entre más haya una diversidad, incluso de propuestas, pues, en el, la hora de la negociación del consenso, eh, tengo la impresión de que esta legislatura llegó, pues, con todo, ¿no? Así como la otra terminó muy aplatanada, muy, este, desangelada, eh, dejando muchas deudas, eh, eh, con muchos grupos sociales, eh, está el asiento, pero, ojalá, así se mantenga, y con ese ritmo, entonces, ya, que se, ahora sí que, eh, que empiecen a, a hacer la tarea, y, eh, insisto, estos grupos de oposición, pues, son el mal necesario, yo creo que en cualquier democracia, existen, son parte también de esa pluralidad que hay en un Estado democrático, sin embargo, eh, la única forma de mantenerlos bajo control es que la sensatez prive, que, que, que las, la, el, el espíritu democrático prive, eh, en el ámbito político, y que, eh, se garantice de esa forma, eh, que cualquier legislación que, que se postule, que se plantee en el poder legislativo, pues, busque eso, busca el bien común, y no estar enriqueciendo a siete sinvergüenzas, que no hacen otra cosa que, que, pues, la, eh, representar lo peor de la, de la política mexicana. Aquí estamos viendo esto que plantea Laura, estos siete personajes, ya ella los cataloga de sinvergüenzas, y no podemos sino darle la razón, pero además de estos siete personajes, que tienen en su poder, pues, prácticamente, eh, dirimir las controversias electorales más importantes de este país, están apoyados, por los medios de comunicación corporativos, y esto, son datos duros, ayer Ciro Gómez Leiva, entrevistó a Reyes Rodríguez Mondragón, le hizo preguntas a modo, Reyes Rodríguez Mondragón, dijo, los hechos, son, lo que importa, y los hechos, dan a conocer, que yo soy, una persona, prueba, y justa, y hay un elogio balbuceante, pero, le dieron, esos micrófonos, esos micrófonos, sin duda relevantes, por, el espectro que abarcan, no por, el, la importancia de los análisis, pero los tienen a su disposición, esos, y otros. ¿Debemos nosotros, los medios de comunicación, alternativos, continuar con esto, que está, está negándose, a, cubrir, esos medios de comunicación, sacar este tipo de investigaciones, que hacemos en Regeneración MX, que, tocamos aquí en los datos duros, y en otros lugares también, pero, ¿cuál es el papel entonces, de los, de, de, de los diputados? ¿Por qué no aceleran? ¿Por qué, como dice Laura, los vimos muy pasivos, a la, a la legislatura pasada, cuando esto ya se sabía, ¿qué esperanzas tienes, José Manuel, de que esto cambie? La verdad, estoy un poco, ilusionado, la verdad, de que, esto mejore, pero, la verdad, estos personajes, van a seguir siendo intocables, si Morena, que es el partido gobernante, no hace algo, esto ya lo veíamos venir, Morena, a mi juicio, le ha puesto el pie al presidente, en varias reformas, incluso, por ejemplo, con, con un dato duro, con lo del gas bienestar, también, fortalecieron la, a las empresas del gas, y uno de ellos, fue Morena también, al igual que el PRI, y pan, o sea, Morena, le ha puesto el pie al presidente, en muchos rubros, no nada más, es en este, hay mucho infiltrado, en Morena, que no está, por los intereses, de la cuarta transformación, hay muchos, en Morena, que están, por sus propios intereses, o que ya están pensando, en la carrera presidencial, y no nada más, es Ricardo Monreal, sino, ya hay varios, incluso, parte del, parte, integrantes del gabinete, también, ya están pensando, en la carrera presidencial, no están preocupados, en dejar las bases, sólidas, del acuerdo de transformación, están preocupados, por sus intereses, esto, ya, no me sorprende, la alerta, la última alerta, que tuvimos, nosotros, los ciudadanos, y los, y los analistas, pues, fue las elecciones, del 6 de junio, que también, le pusieron el pie, a, a la cuarta transformación, Morena, hubiera arrasado, con mayor fuerza, incluso, no hubiéramos perdido, la ciudad de México, así, la mitad, no lo hubiéramos perdido, pero también, ahí, Morena, puso el pie, hubo divisiones, Morena, no ha funcionado, como tal, no es un partido, como, como otros partidos, realmente, es un movimiento, todavía, que no llega a articularse, como partidos, es un gran reto, ya, tuvieron las oportunidades, de, pues, de reivindicarse, o no lo han hecho, López Obrador, no les va a durar, toda la vida, y eso es lo malo, porque las próximas elecciones, ya no va a estar López Obrador, en la boleta, si arrasó Morena, aún así, con los tropiezos, que hicieron estos personajes, fue gracias, a la imagen del presidente López Obrador, y me parece importante, y yo, recomiendo, que el presidente, ya debe de dar, un manotazo, en Morena, yo sé que no se quiere meter, en los asuntos internos, pero ya lo tiene que hacer, porque si no, pues le van a poner el pie, en el congreso, y lo lamento mucho, porque en el libro, A la mitad del camino, es un libro, como ya lo he dicho, en otros espacios, por ejemplo, con Julio Astillero, pues es un libro triunfalista, que no le hace para nada, crítica a Morena, todo se lo achaca, a los opositores, y dónde queda, la responsabilidad de Morena, creo que hay que seguir, analizando eso, ahorita en el congreso, es un poder, que no lo podemos, o que no lo puede perder, el presidente, porque si no, pues ya las bases, de la cuarta transformación, no van a quedar, está en riesgo, el proceso de la transición, todavía no llegamos, a un cambio de régimen, todavía no es ese régimen, estamos en un proceso de transición, y si nos descuidamos, pues entonces, la oposición, puede regresar al poder. Gracias, gracias José Manuel, Molay, estamos llegando, a las conclusiones, tú, ¿qué consideras? ¿Ya ha dado, suficientes manotazos, el presidente, ya se lo, ya se lo dio, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, con el, el caso de Brenda Lozano, y no han hecho, absolutamente nada, ¿qué, qué más manotazos, tiene que dar, López Obrador, si consideras, desde luego, que los tiene que dar, o hacia dónde, tiene que dirigirse, o redirigirse, este, estas acciones, ya para cambiar, este estado de cosas? Yo creo que Andrés Manuel, no debe dar, ningún manotazo, o sea, justo, la experiencia política, que estamos viviendo, con la cuarta transformación, tiene como uno de sus, de sus más grandes retos, democratizar la vida política del país, si Andrés Manuel, este, mete mano en todo, si Andrés Manuel, este, vuelve a convertir, las fuerzas políticas, alrededor del proceso de cambio, en un partido de estado, y él, se mete a decidir, la política interna, cosa, que el prismo sociológico, que habita, en la experiencia política nacional, demanda, ¿no? Eso es, digamos, la salida fácil, que muchos esperan, es que Andrés Manuel ponga orden, esa sería una salida autoritaria, y puede poner orden, pero, ¿cuánto va a durar ese orden, si va a ser, este, si vamos, va a ser artificial, ¿no? Entonces, Andrés Manuel, yo creo que está haciendo su trabajo, de manera excepcional, él está gobernando el país, para todas, y para todos, y para todes, que a nadie le quepa duda de eso, y a la militancia de Morena, y a sus dirigentes, que han sido rebasados totalmente, les toca la obligación histórica, de reorganizar al partido, y ponerlo al servicio, del proceso de cambio, si no lo logran hacer, pues sí, efectivamente, puede, se corre el riesgo, de que haya un proceso, de retraimiento, de la transformación, puede haber un retorno, de la derecha, y ahorita ya vimos, que la derecha está en su plan, abiertamente reaccionario, una derecha, que regresara al poder, en nuestro país, en un mediano plazo, yo no creo que pasaría, no veo que eso pueda pasar, en el siguiente periodo electoral, pero en un mediano plazo, perfectamente bien, puede pasar, y lo haría con mucha agresividad, y lo haría con mucho odio, y con mucha rabia, y sería un retroceso, terrible, para nuestro país, entonces, la responsabilidad, está en los dirigentes, y militantes del partido, de Morena, la otra opción, la veo más lejana, es que se pudiera, rearticular, un movimiento, nacional, que rebasara, a Morena, por la izquierda, y pudiera, jugar, la responsabilidad histórica, de ser el partido, de la cuarta transformación, pero no se ve por dónde, no hay quien levante la voz, no hay figuras políticas, no hay organizaciones, que puedan articular, a nivel nacional, una oposición de izquierda, por llamarlo de alguna manera, que pueda participar, en los procesos electorales, y llevar más a fondo, la cuarta transformación, no se ve por dónde, la fuerza, que hoy es, la abanderada, de este proceso, es, movimiento de regeneración nacional, no tiene que pasar, por un proceso, de democratización interna, necesario, tiene que reorganizarse, la base del partido, a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, elegir democráticamente, sus dirigentes, sus representantes, y con la fuerza, de la base, y de la organización, del partido, poder, proponer, mejores perfiles, para las candidaturas, en los siguientes procesos electorales, porque muy flaco favor, se hace Morena, proponiendo perfiles, como, este, el de la, la señora, la señora, la señora, la señora, de allá de León, de León, de Nuevo León, de Nuevo León, la encontraron, la luz, la luz, la encontraron, tratando de engañar, a la gente, con el caso Nexium, por decir algo, ¿no? Pero que viene de familias, de abolengo, de los regímenes, de los regímenes, y los intereses más, oscuros de la región, ¿no? Y eso es, eso es intolerable, ¿no? Que se le impongan candidatos, impresentables, al pueblo de México, que ha sido tan noble, y que ha puesto, el pueblo de México, ha puesto, en este camino, de transformar a nuestro país, a las fuerzas políticas, que hoy, encabezan la cuarta transformación, pero hacen una mala lectura, las y los dirigentes, hacen una muy mala lectura, del momento histórico, si creen que es gracias a ellos, que está pasando, una muy mala lectura, si Mario Delgado, o si Cláudio Hernández, o quien sea, creen que es por ellos, porque está pasando, este fenómeno histórico, en nuestro país, no, es porque el pueblo, está cansado, de que le vean la cara, porque el pueblo, está cansado, del saqueo, de la miseria, de la pobreza, y de la falta de democracia, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, pretender construir democracia, con actitudes antidemocráticas, o con procedimientos antidemocráticos, o con partidos antidemocráticos, eso es un sinsentido, ¿no? Entonces, es una tarea muy complicada, porque Morena, es un partido muy joven, es un partido, demasiado plural, ¿no? Es un partido, pluriclasista, es un partido, que no tiene una ideología común, y no puede tenerla, tiene que construir, un ideario común, de principios, que ayuden a construir, una conciencia colectiva, crítica, y libre, pero no una ideología, ¿no? Y eso, eso lo hace más complejo, Morena no puede ser, un partido que se amolde, a los esquemas tradicionales, de los partidos políticos, ni sociales, ni electorales, digamos, ¿no? De la izquierda social, digamos, los partidos, de los movimientos obreros, del siglo XX, Morena no puede imitar eso, pero tampoco se puede reducir, a ser una marca electoral, si lo hace así, va a hacer un disparo en el pie, ¿no? Este, yo veo que la dirigencia, por ejemplo, y de hecho, viene a colación esto, porque la dirigencia actual, del partido de Morena, fue impuesta, por ese tribunal electoral, del poder judicial, eso no se nos debe olvidar, Mario Delgado, fue una imposición, de ese tribunal del poder, del tribunal electoral, del poder judicial, de la federación, ¿no? Eso también hay que leerlo, políticamente, ¿no? O sea, este, y lo que dice el compañero, Morena cuando le pone el, ¿por qué Morena se traba, y no permite que avance el proceso, y parece como que entra en contradicción, con el presidente, ¿por eso? Porque dentro de Morena, hay fuerzas, que se resisten, al proceso de cambio, ¿no? Y entonces, la única fuerza capaz, de derrotar a esas fuerzas fácticas, pues es la fuerza de la base, organizada y movilizada, ¿no? Por eso, Morena no puede, acomodarse a los esquemas conocidos, de los partidos políticos, necesitamos reinventar, una forma de hacer política, una forma de construir partido, y de desarrollar conciencia libre, organizada, militante, para disputar el Estado, insisto en la disputa del Estado, porque todo lo que estamos viendo, ahora es eso, la disputa del Estado, y la construcción de una fuerza capaz, de desde abajo, disputarle el Estado, a los de arriba, que se mantienen, todavía, con mucho poder, con mucho poder, o sea, nosotros no estamos viviendo, una transición pacífica, hacia un destino manifiesto, estamos viviendo, un jaloneo muy fuerte, de fuerzas anquilosadas, prehistóricas, contra fuerzas nuevas, que no alcanzan, a articularse suficientemente bien, para desplazar, a las castas, pero, soy entusiasta, creo que lo vamos a lograr, y hay que trabajar mucho para eso. Gracias, gracias, Molay, se nos ha ido el tiempo, aquí en los datos duros, y yo cerraría, por favor, pidiéndoles, que nos digan, dónde podemos seguir, sus publicaciones, sus análisis, porque son muy importantes, estos datos, estos, estas reflexiones, que ustedes están, aportando, para la construcción, la construcción, el movimiento, que se está, llevando a cabo, Laura Barranco, dónde te encontramos, dónde te buscamos, dónde te leemos, tú, el audio. Yo, antes de que cualquier cosa, soy tuitera, entonces, a mí me encuentran, en arroba, Laura Barranco, todo con mayúsculas, e insistir, es importante, que nos involucremos, el primero de julio, de 2018, fue posible, porque, esta, rufla de delincuentes, que se han disfrazado, de clase política, de políticos, de consejeros electorales, etcétera, pues, sintieron la presión, de nosotros, entonces, si tenemos un poder, hay que ejercerlo, efectivamente, no va a ser sencillo, como bien, lo han mencionado, aquí mis compañeros, pues son, pues, hasta nos hace suspirar, un poquito, pero, no hay que cejar, hay que seguir, con este proceso democrático, las cosas, no acaban, con la llegada, de un presidente, determinado, con la llegada, de un partido, al poder, determinado, casos, como Brasil, como, incluso Bolivia, pues, nos han hecho, ver, experiencias latinoamericanas, incluso en Argentina, que, los retrocesos, estarán latentes, todo el tiempo, y, efectivamente, y, y, el recurrir, a, a, grupos, oscuros, y truculentos, como Vox, son signos, de desesperación, y, en, y, es, esa desesperación, porque nosotros, somos cada vez, más conscientes, entonces, yo no sé, a qué le apuestan, en un país, que, es tan pluricultural, como el nuestro, con una apuesta, de ultraderecha, adelante, yo, encantada, de ver, que se muera el pan, eso sería, lo que puedo decir. Gracias, gracias, Laura Barranco, pues, te vamos a, a seguir, en estos hilos, importantísimos, que publicas, José Manuel, donde te leemos, donde buscamos, tus reflexiones, tus apuntes, y tus publicaciones. Bueno, a mí me pueden encontrar, en Regeneración MX, todos los jueves, con una, con una, con una columna, muy interesante, donde manejamos, temas geopolíticos, también me pueden encontrar, en Twitter, como, arroba, José, triple y griega, José, y también pueden encontrar, todos los viernes, a las 8.15, en el informativo, con Carlos Aguirre Romo, a través, de Radio Conecta Zacatecas TV. Gracias, gracias, sí, adelante, adelante, José Manuel. Y también me gustaría, mencionar una reflexión, rapidísimo, yo concuerdo, con mi querida Laura Barranco, de que se muera el PAN, esperemos, que el PAN, sea un partido, que ya no esté, en este siglo XXI, igual el Vox, ¿no? Los dos, que se mueran. Sopas, palabras fuertes de José Manuel, te vamos a seguir, te vamos a leer, como lo hacemos, siempre, estimado José Manuel. Molay, ¿dónde te buscamos a ti? ¿Dónde publicas? ¿Qué publicas? ¿Cada cuándo? Y todas estas reflexiones, que hoy nos has compartido aquí, en los datos duros. Pues, yo tengo una cuenta de Facebook, ahí a veces me peleo con algunas personas, aunque no me gusta mucho discutir en redes, en Twitter, Molay Masa, Facebook, Molay Masa también, ahí me encuentran, ahí podemos platicar. Publico una columna que se llama Política Zombie, que es como los zombies, a veces llegan y a veces no llegan, en un portal que se llama Somos el Medio, pero también abierto la colaboración con quienes me inviten siempre. Y pues eso, yo estoy de acuerdo en que los partidos reaccionarios, la derecha rancia y los corruptos, deben desaparecer del mapa político, pero no se van a morir. Hay que morirlos. Y hay que morirlos con participación democrática y con conciencia crítica de nuestro pueblo. Mientras tengamos un pueblo más consciente, más leído, más educado, más formado, más politizado, la derecha tendrá menos margen de maniobra. Pero sí creo que en esta coyuntura hay que hacerle pagar muy caro al pan, arrastrarse de esa forma tan vil, tan grosera, tan grotesca, hacia posiciones abiertamente de odio, en contra de las diferencias, en contra de la vida, en contra de los derechos humanos. Yo creo que es intolerable. Se han deslindado ya varios panistas, pero no, no les reconocemos el deslinde. Hoy el pan es el partido fascista de México y debe desaparecer. No es normalidad democrática la aparición del fascismo en el sistema de partidos. Gracias, gracias, Mola, y te vamos a buscar y por supuesto a volver a convocarte si tienes tiempo y disposición aquí en los datos duros de regeneración. Gracias, gracias a todos, a todas por su participación aquí en regeneración, en los datos duros, y tengan un excelente fin de semana. Quique Legorreta, mesa de análisis que nos hubiera gustado muchísimo prolongar, seguir conversando, puntos de vista esenciales, estas reflexiones sobre el tribunal, sobre los personajes políticos, estos partidos también que se niegan a fenecer, y como ya dicen nuestros invitados, hay que darles cuello, hay que desaparecerlos.